Con el objetivo de mejorar las condiciones actuales en las que se encuentra el Centro de Reclusión para Menores, antiguamente conocido como CROMI, el Secretario del Interior visitó la Gobernación de Santander en búsqueda de recursos que se lograron para mejorar el estado en que se encuentran las instalaciones. El día ayer en el marco del Comité de Responsabilidad o de Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes se presentó un proyecto para poder mejorar las condiciones del antiguo CROMI, que hoy día es el Centro de Internamiento Preventivo, el SIC, para hacerle unas mejoras. Este es un dinero que nosotros aportamos para el proceso de recuperación, de redactación de nuestros chicos infractores para que vuelvan a la vida normal y tranquila. En el marco del Comité de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el Secretario del Interior, Luis Manuel Toro, presentó un proyecto para lograr mejorar las condiciones del antiguo CROMI, que hoy en día es el Centro de Internamiento Preventivo, SIC. Y en este comité fueron aprobados 1.037 millones. Vamos a recuperar el antiguo CROMI, hoy SIC, y la inversión básicamente es para cambiar la cubierta, para cambiar todo el sistema eléctrico, pero también para hacer unas adecuaciones. Quiero recordarle que los chicos que están allí no son personas detenidas, sino chicos que están en un proceso de recuperación académico y que desde luego hay que tratarlos no como unos internos o como unas personas privadas de la libertad, sino como unos alumnos que pretendemos que devolverlos a la sociedad ya lógicamente con un mejor pensamiento y con una mejor actitud. 1.037 millones de pesos fueron aprobados con el fin de darle a estos jóvenes, ahora infractores, un espacio digno para su resocialización, para que así puedan acceder a un mejor proceso de adaptación.